Hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. James Rodríguez es en este momento tendencia a nivel mundial porque le salvó la vida a su rival en el fútbol de Qatar. Tengo trayendo la reacción de los principales diarios deportivos de todo el mundo acerca del gesto de James Rodríguez. Quédate hasta el final. Y bueno amigos, esto dice el diario Goal.com. James Rodríguez fue fundamental para proteger la integridad de un rival y es resaltado como un héroe. Ahí está en la página principal de Goal.com. Y bueno amigos, esto dice la página oficial de Alraya, equipo donde juega James Rodríguez. El médico del equipo de Guacrac, Mucrans Chabac, confirmó que James Rodríguez dio un paso importante para usar la posición de la cabeza del jugador Koubali justo después de que se hubiera derrumbado para que pudiera respirar adecuadamente. Y esta es la imagen que da la vuelta al mundo amigos. James Rodríguez dándole primer auxilios a su rival. ¿Qué opinas de este gran gesto de James Rodríguez? Esto dicen en México. Fan 10, eres grande James. De acuerdo con el equipo médico y la atención rápida de James, fue vital para salvar la vida del defensor Guacrac. Perdón si no lo pronuncio bien. Quien sufrió un paro cardíaco en pleno partido. El defensa ya se encuentra estable y además fuera de riesgo. James es tendencia también en Argentina. Miren el diario, ole. El rol clave de James Rodríguez para salvarle la vida a un compañero. Esto dicen en Argentina, ¿qué tal? En Inglaterra también se pronuncian. La página internacional, Champions Cup. James Rodríguez, vital para salvar la vida de un defensor rival. Según el equipo médico, Koubali ya habrá sufrido un paro cardíaco, pero ahora se encuentra fuera de peligro. ¿Cómo la ven, James? En Europa. Página española, se trata de Vinesport, España. James se vició de héroe titulan. Colombiano fue clave para salvar la vida del jugador rival, Osmani Koubali, quien tuvo un ataque cardíaco en pleno partido para acomodarle la cabeza para que pudiera respirar apropiadamente, según informaron los médicos. Amigos, esta y muchísimas, muchísimas noticias acerca de James Rodríguez, muchísimos diarios. Y para no alargar el video, aquí lo termino. No olvides darle like al video, comentar, suscribirte. ¿Y qué te pareció la acción de James Rodríguez para salvar la vida a su contrincante? Comenta. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.